hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de y hoy vengo con un vídeo que me han pedido sin mentir al menos mil veces y es que en todos los vídeos que hablado de fcr del ss siempre me están pidiendo que hable de dl a y si es mejor que nativo y si es mejor que mil 440p y qué debo hacer y si es mejor que me compre un monitor mil 440p o me quede con 1080p de lea etcétera 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 la verdad es que es un vídeo que me piden constantemente y no sólo en este canal sino también el canal en inglés o sea de verdad todo el mundo me ha pedido ese vídeo un millón de veces demasiadas veces como para continuar ignorando lo así que el día de hoy por fin te voy a hablar acerca de mil de dl a comparado con 1080p nativo y con 1440p nativo pero antes de iniciar con ese vídeo primero tengo que recordarte que todas las personas o el 80% de las personas que ven este canal no están suscritas y si estás viendo este vídeo en este momento es porque te gusta el tema porque te gusta como lo explico y entonces pues me podría dar ese gran regalo que es suscribirte a mi canal primero porque es gratis y segundo porque me estás ayudando mucho pero además de eso hazlo ahora mismo para que no se te olvide porque después no si voy a terminar de ver el vídeo o adelantaste ya y entonces todavía te estoy pidiendo que te suscribas y que si ya lo hiciste entonces si podemos continuar muchas gracias por el apoyo bien ahora habiendo dicho eso entonces acá tengo tengo varios imágenes no creo que voy a fijarme más en imágenes porque al final del día pues esta técnica realmente se refiere sobre la calidad de imagen no así que bueno tengo varios juegos ahí que he preparado para que hagamos esta comparativa en el lado izquierdo siempre vamos a tener la imagen 1080p nativa nativo puede significar o con la técnica de anti alias por defecto que puede ser TDA, FKA, SMAU o puede ser también simplemente pues lo nativo sin más ok dependiendo lo que el juego ofrezca y luego tendremos la imagen 1080p de LA que evidentemente como ustedes saben es Deep Learning anti alias y lo que significa que el juego es esencialmente en vez de utilizar una resolución menor como ocurre con DLSS utiliza la resolución nativa para aplicar el Deep Learning Super Sampling pero como no está haciendo Super Sampling lo que está aplicando entonces es un gran anti alias y eso es lo que queremos ver ok cuánto mejora la imagen usando esta técnica y es esta técnica mejor que jugar a 1440p nativos bueno eso lo vamos a descubrir acá no y aquí el primer juego que tengo es el Final Fantasy 16 ok y bueno lo primero que notamos claramente es que miren acá podemos ver por ejemplo en la colina pueden ver como estas colinas están mucho más definidas ok la verdad se ven bastante mejor desde mi punto de vista tienen menos efecto de escalera lo cual ya da una sensación de una imagen más completa pero no solo eso si ustedes se fijan en la imagen 1080p acá pueden ver como toda esta parte de acá tiene bastante efecto escalera igual que la casa mientras que en la versión 1080p de LA pues está muchísimo mejor no luego curiosamente fíjense que la versión en 1440p pues si está como mejor definida pero al mismo tiempo tiene como más efecto escalera es decir vemos como que hay mucho más píxeles formando la imagen pero que hay más efecto escalera esto lo vemos también con el tejado si se pueden fijar acá pueden ver claramente como acá la imagen es un poco como más agradable a la vista no y si se fijan acá también en lo que es esta espiga de trigo pueden ver como la imagen 1080p de la apuesta como más completa a diferencia de la 1440p así que inicialmente podríamos pensar que en 1080p la verdad se ve mejor pero si nos vamos a algunas zonas del juego un poco más cercanas pueden darse cuenta como efectivamente 1440p tiene mayor cantidad de detalles ok que la versión 1080p de la que si bien está mejor que la versión 1080p nativa en este caso no demuestra una diferencia tan grande como lo que habíamos visto y esto va a ser un patrón que se repite mucho porque es un detalle del que me he dado cuenta acá lo pueden ver también en los detalles de la ropa como es mucho pues más detallado no cuando veamos a los diferentes apartados del personaje como se ve bastante mejor diría yo en 1440p mejor o con más detalle no porque obviamente tenemos más píxeles que componen la imagen sin embargo si volvemos a esta parte de la imagen acá podemos ver también una gran diferencia piense como la parte 1440p acá tiene mucho más efecto escalera que la versión 1080p en DLAA mientras que la versión 1080p evidentemente es la que se ve peor de todas entonces en esta primera escena nos podemos dar cuenta que si efectivamente la versión digamos 1080p 1080p en 1440p es la que aparente mostrar a más detalles cercanos sin embargo los detalles un poco más lejanos no parece como que pues no están tan bien o están a la par entonces es un compromiso bastante interesante el 1080p DLAA en este caso sin embargo si hay un pequeño detalle del que me di cuenta y no sé si ustedes lo logran ver acá no ahora mismo déjenme apagar este celular antes de que siga sonando ok listo si se dan cuenta acá este detalle no ustedes este molino que está acá que se está moviendo fíjense que genera un poco de motion blur de ghosting ok y esto no es del juego esto es ghosting generado por el deep learning anti alias fíjense que en la versión acá no está y tampoco lo tenemos en la versión 1080p ahora esto pues quizás es poco notable la verdad en movimiento si lo vemos a una distancia normal pues no parece que sea algo que se note demasiado así que bueno habiendo dicho esto entonces vamos con el otro ejemplo mi otro juego que probé es el ghost o tsushima en la razón para probar el ghost o tsushima es porque es uno de esos juegos que tiene una calidad de imagen un poco particular es un juego que yo siento que es suave en su imagen y evidentemente esto se presta a que haya menos oportunidad para que haga efecto escalera independientemente de la resolución entonces lo he probado para que vean que también va a depender muchísimo del juego en el que te esté este tipo de tecnología donde si vale o no vale la pena no entonces bueno en gozo tsushima por ejemplo si nos acercamos un poco la verdad es que así no parece haber mucha diferencia es que incluso en la versión 1440p tampoco se aprecia una diferencia tan enorme por supuesto si nos acercamos demasiado si nos damos cuenta en estas zonas de aquí donde hay muchos pequeños detalles como evidentemente 1080p de lea tiene alguna ventaja por sobre 1080p pero claramente en 1440p también es una ventaja sobre 1080p de la entonces ahora miren buscando se pueden ver que no hay una diferencia que se pueda ver tan grande quizá una de las mayores que encontré fue por ejemplo en esta cuerda de acá como pueden ver aquí en esta zona fácilmente se ve que aquí pues está un poco cuadriculado y aquí está bastante mejor más redondeado que la versión 1080p pero la versión 1440p incluso me atrevería a decir que se ve peor que la versión de la si no vamos a un objeto un poco más distante este más es un poco tramposa me ha costado porque evidentemente no puedo capturar las mismas condiciones porque el viento siempre se está moviendo lo que genera porque a veces se ve como si hubiera un humo o una neblina no pero bueno aquí se pueden dar cuenta como 1080p pues no está mal pero que me de lea se ve un poco mejor no como que los detalles están un poco más allí pero 1440p parece ofrecer una imagen un poco más nítida sin embargo cuando nos vamos a este efecto de acá fíjense como acá la grama se ve más completa como con menos rompeduras entre los píxeles mientras que aquí podemos ver un píxeles luego un vacío píxel y vacío claro no hay suficientes píxeles para poder mostrar el ángulo tan extraño en el que la hierba se mueve y entonces hay más efectos de rotura no que es lo que genera eso y eso también genera un efecto como de parpadeo o vibración de la imagen piense que incluso la versión 1440p no se escapa de ese defecto aquí pueden ver cómo se va rompiendo la imagen mostrando en eso si tenemos muchos más puntos de píxeles como se puede ver acá que lo que tenemos en la versión 1080p pero la versión de digamos de la parece más completa aunque un poco más transparente porque es como una mezcla de las dos cosas pero si se puede ver como una hebra entera cosa que no ocurre con los dos el otro efecto que más o menos no te acá ok fue esto que acá pues quedó un poco raro y la versión donde se ve un poco más completa en la versión justamente de la sin embargo no creo o puedo decir que hay una versión que se ve particularmente como bastante superior te voy a decir que evidentemente de la hace un grandísimo trabajo en ambos casos pero bueno este problema que les decía que se hace un poco difícil comparar por el tema de el viento siempre cambiante no pero fíjense que por ejemplo en esta parte de acá no vamos a ver realmente ninguna mejora particular más allá de que quizás se ve un poquito menos pixelado pero sin duda que la versión 1440p se ve bastante mejor ok aquí tenemos otro juego que tiene muchísimos detalles no tiene una gran calidad de imagen al menos desde mi punto de vista que es horizon forbidden west y nuevamente pues tenemos 1080p DLA y 1440p y en este caso no noto grandísimas diferencias entre cada una de las imágenes vamos a empezar a explorar para que ustedes más o menos se den cuenta ahora acá pues pueden ver que ni siquiera en este caso de altísimo contraste es muy claro que incluso DLA no se ve ni siquiera mejor que 1080p fíjense esto no acá pueden ver que esta tiene como más efecto escalera que incluso la imagen 1080p que quiere decir que en zonas de alto contraste DLA pues genera quizás no una imagen tan buena como puede ser otro sistema que en este caso creo que por defecto este AA ok ahora fíjense acá como pues el fondo no cambia mucho tampoco de 1080p a DLA y evidentemente en 1440p obtenemos un poco más de detalles ok podemos ver todo esto acá pueden ver todos los detalles que tenemos podemos acercarnos a Aloy y la verdad es que nuevamente 1440p produce una imagen muchísimo más rica en cuanto a la cara fíjense acá ok se ve un poco más borrosa vienen los detalles de lo que es el ornamento de lo que ya tiene acá comparado con 1440p donde creo que se ve bastante mejor sin embargo un punto donde siento que quizás pues DLA tiene una ventaja es acá fíjense como acá se ve bastante bien la hierba acá se ve un poco más pixelada y acá pues si se ve bastante mejor definida pero acá como que tiene un poco más de tridimensionalidad pero más allá de eso no hay mucho más fíjense que lo que es por ejemplo el detalle de atrás de esta zona de acá se ve bastante más definida en la versión 1440p mide más detalles en las texturas porque evidentemente el tener más más píxeles con los que trabajar puede producir más detalles de lo que podría por mucho DLA que estén usando no cabe duda que hasta ahora todo lo que hemos probado nos ha demostrado que DLA es superior a 1080p en la mayoría de los casos por todo lo que hemos visto ok y en algunos casos tiene ventajas contra 1440p y 1440p tiene venta entonces como un punto de intermedio bastante interesante pero ya sé lo que te estás preguntando y ya sé lo que vas a pensar así que antes de que saque conclusiones o me vaya a escribir en la caja de comentarios déjame mostrarte esta última parte ok y esta es la última parte del vídeo que vamos a estar viendo y ok y antes que bueno y qué diferencia tiene esto con el planidor la diferencia es esta esto que estamos viendo acá es un vídeo que he tomado de esta zona para que podamos ver entonces cuáles son las diferencias de DLA cuando está en movimiento y no sé si ya te has dado cuenta pero hay varias ventajas muy claras en lo que se refiere a DLA vamos a acercarnos un poco más para que lo notes fíjate lo que es la imagen del cabello de alloy muchísimo más estable en la versión DLA que incluso en la versión 1440p acá puedes ver como parpadea como tiene ese como flicker ese constante pixelización si queremos llamarlo fíjense acá como toda esta parte se hace bastante más pixelada en esto y miren cómo es mucho más estable y más está definida en la versión DLA y creo que eso es importante sin embargo fíjense que la versión 1440p por ejemplo lo que son los detalles de ciertos elementos se ve bastante mejor porque tiene más definición pero luego cuando vemos esta parte de acá fíjense como lo que es la donde ya guarda sus flechas no se quito de las flechas miren cómo es mucho más estable en la versión DLA a pesar de tener menos píxeles que esto pero eso no es lo único si nos ponemos y vamos a lo que es el fondo miren por ejemplo toda esta parte ok acá miren lo que es la hierba acá pueden ver una hierba que tiende a pixelarse muchísimo como a parpadear a tener una falta de detalles que evidentemente en la versión 1440p está mucho más detallada ok lo pueden ver acá y lo pueden ver acá pero pueden seguir viendo como tiemblan o la sombra y todo lo que está aquí mientras que la versión DLA es muchísimo más estable entonces está claro que la versión DLA en movimiento es incluso superior a la versión 1080p entonces acá no se trata únicamente de la calidad de imagen final comparativamente hablando en tomas estáticas se refiere también a la calidad del movimiento y en este caso pueden darse cuenta que efectivamente 1080p DLA produce una imagen muchísimo más estable que la propia 1080p nativa y ya vimos en la comparación que tuvimos anteriormente de que hablando de imágenes las dos están muy pero que muy bien o sea es un juego que tiene una muy buena calidad de imagen incluso a 1080p pero cuando está en movimiento claramente al compararlo vemos una imagen con DLA mucho más estable que fíjense que incluso aquí en esta parte del arco de aloe pueden ver cómo todo esto está temblando y aquí está mucho más estable que incluso aquí en 1440 pues pueden ver constantemente como lo que es la orilla no va están haciendo ese efecto entonces bueno yo diría incluso que aquí en tomas cercanas o sea algo ya no tan lejano fíjense cómo se ve la hierba pueden verla temblar incluso hay un efecto aquí con la sombra un poco raro que pueden verlo aquí y lo pueden ver acá que no aparece en la versión de LAA es decir produce una imagen muchísimo más estable al utilizar como digamos manera de anti alias imágenes anterior dando de esa manera una imagen bastante más estable pero a todas estas falta también un detalle importantísimo que sé que se lo están preguntando y tranquilos que aquí les tengo la respuesta y no es otra cosa que el rendimiento y aquí pueden ver entonces lo que les digo entonces qué ocurre pues ocurre que evidentemente a 1080p es la que nos va a ir mucho más con más rendimiento que cualquiera de las otras dos pero con DLA no hemos perdido tanto rendimiento evidentemente la versión que nos da mucho menos rendimiento en 1440p es decir que con 1080p DLA vamos a tener más rendimiento que usando 1440p nativos lo que significa que quizás al final del día entonces 1080p no es con DLA no es una alternativa tan descabellada para aquellos que quieren buscar una mejor calidad en el sentido de que vas a tener mejor calidad que 1080p en algunos casos incluso igual o mejor que 1440p con algunas otras cosas no tan buenas pero manteniendo un rendimiento mejor que jugar a 1440p nativos no entonces claro esto va a depender mucho de qué tipo de pantalla tenga y todo esto pero yo viéndolo incluso en una pantalla que tengo a 4k puedo decirles que efectivamente la imagen con 1080p DLA se ve bastante bastante bien superior a la versión en 1080p y la verdad me costaría un poco escoger entre la 1080p y la 1440 creo que la 1440 tiene como una nitidez un poco mayor pero entonces eso claro va a depender también de en mi caso estoy probando con una 4090 pero si tienes una tarjeta un poco menor entonces eso también va a ser que tú a lo mejor digas bueno prefiero saber lo mejor de dos mundos un poco mejor de rendimiento y un poco mejor de calidad gráfica sin necesidad de llegar a 1440p así que bueno esto es más o menos lo que hemos lo que he probado lo que es el DLA espero que esto pues los ayude un poco que me este vídeo me han pedido muchísimo no y bueno creo que estos son los resultados que hemos obtenido y bueno no sé qué opinan ustedes qué les parece les gusta DLA no lo prefieren prefieren jugar todavía a nativo que bueno DLA realmente es mejor que nativo este o prefieren subir a 1440p denme su opinión en la caja de comentarios que los leeré con muchísima atención como siempre un saludo y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un saludo y nos vemos en un próximo vídeo